Muy buen día, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto de saludarnos y que hayan podido llegar a este punto de encuentro. Hoy día vamos a conversar con dos amigas que son de la zona de Maipo, porque vamos a hablar del tema de Maipo más cerca de la cultura, de qué se trata este programa que lleva a cabo el CEM. ¿Qué es el CEM? Me preguntaron ustedes, bueno, yo les voy a preguntar a mis invitadas. Acuérdense que hace muy poquitos días fue el Día del Patrimonio, así que tiene que ver exclusivamente con eso. ¿Cómo están, chicas? Buen día. Hola, buenos días. Buen día. Hablo entonces con Pilar García Huidobro, coordinadora de Maipo más cerca de la cultura. ¿Cómo estás? Buen día, Pilar. Muy buenos días. Muy bien aquí. Gracias. Y también conversamos con María Isabel Villalón, relacionadora pública del Museo. ¿De cuál Museo María Isabel? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto, Miriam. Del Museo Andino, que está al interior de la Viña Santa Rita. Ah, mira, qué buena idea. Hace muy poquito, por los días del Patrimonio, hubo justamente una visita a esa zona, al museo, incluso también a la parroquia que tienen dentro, que tengo entendido que está lejos, pero está igual está dentro de la Viña Santa Rita. A ver, chicas, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo les fue con el día del Patrimonio? Para que partamos por algo cercano. A ver, el museo estuvo abierto, la Viña, llegaron más de 4.000 personas a la Viña, el recorrido al parque gratuito que hubo con más de 2.800 personas, tengo entendido, recorrieron el parque y las afueras del hotel que hay adentro del interior y la capilla. Y después en el museo tuvimos alrededor de 1.500 personas que ingresaron a visitas ya consecutivas durante todo el día. Tuvimos una guitarronera, tuvimos dos mujeres mapuches preciosas que mostraron su telar y su arte de la platería. Muchos visitantes de Buin y de la zona de San Bernardo, de Calera de Tango, de Paine, lo que nos alegró mucho tener a vecinos en nuestro museo. Oye, qué bueno, ¿y cómo lo hicieron tantas personas? O sea, me imagino que deben haber sido holas de gente todo el día, entran, salen. ¿Cómo se las arreglan? A ver, cuéntame un poquito, Pilar, ¿tú tienes algo que ver con la gente que está a cargo de recibir a los coordinadores que andan dentro? ¿Qué les explican de qué se trata? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo está dividido el museo? Cuéntanos un poquito. No, es que yo no trabajo en el museo mismo, eso es Isabel, yo trabajo en una alianza con el museo, que si quieren lo podemos explicar después, que es el programa que tenemos más cerca de la cultura, pero del Día Patrimonio fue exclusivo del Museo Andino. Estuvimos apoyando ahí también, haciendo difusión, pero la planificación y el desarrollo del Día del Patrimonio fue exclusivo del Museo Andino y la Viña Santa Rita. A ver, cuéntanos entonces, María Isabel, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuánta gente tenían invitada para ese día? O sea, ¿cuánta gente recibieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y cuántas personas estaban narrando lo que estaba pasando? Mira, el Museo Andino está al interior de la Viña Santa Rita y la Viña Santa Rita tiene su área de turismo. Nosotros somos como el Vaticano en Roma. Estamos adentro, pero somos una república un poquito independiente, en ciertos aspectos. Y eso tiene... Nosotros como museo funcionamos, y la Viña también, nos mandan voluntarios, voluntarios que vienen del Instituto de los Leones, y estos voluntarios ofrecen, aprenden, los capacitamos para que hagan las visitas guiadas a los visitantes. Y tenemos también la Viña Santa Rita, también tenía a todo su equipo, había food trucks, se ponen también artesanos locales a mostrar su artesanía. Es una fiesta en realidad, una fiesta cultural que se da todos los años, que se volvió a reabrir después de la pandemia, lo que nos tiene muy contentos. Y lo que más queremos es que los vecinos vengan. Pero resultó todo muy bien. En realidad, las filas eran normales, como te digo, pues sin parar. Con calma, pero sin prisa, como dicen. Oye, qué buena, qué bien. A ver, cuéntanos un poquito, Pilar, tú algo dijiste que tú eras desde el programa Maipo más cerca de la cultura. Cuéntanos un poco de qué se trata y qué es el SEM, porque yo lo tiré lo más, pero no expliqué qué es. Claro, el SEM es la Corporación de Empresas del Maipo, que es una agrupación donde muchas empresas se juntan y trabajan en pos de la comunidad, de beneficio de la comunidad. En este caso, principalmente en temas educacionales. Lo que yo estoy a cargo en el área de cultura y el programa Maipo más cerca, Maipo más cerca a la cultura, ¿verdad? Es una alianza entre, el SEM y el Museo Andino, junto con la Viña Santa Rita también, en el cual nosotros llamamos a colegios de la zona, de la zona del Maipo, para que vayan a visitar al Museo Andino. Y luego, la idea es que hacemos un concurso a nivel del curso, de primero a sexto básico, y de séptimo a cuarto medio. Son dos líneas de trabajo. La primera línea se llama Nuestros Pueblos Originarios, que como te comentaba antes, desde primero a sexto básico, en la cual la idea es que los niños van al museo, le hacen un recorrido exclusivo para ellos, según el profesor que vaya, por ejemplo, si es profesor de matemáticas, la guía lo hace para ayudarle al profesor según su contenido, o sea, las figuras geométricas, de repente, no sé, según lo que estén viendo. Y luego, si hay algún objeto específico que les gusta, ellos hacen una réplica de este. Y a final de año... Cuéntanos un poquito cómo es eso de hacer una réplica. ¿Tienen materiales como para dibujarlo, como para, si es una alfarería, por ejemplo, o algo? A ver, cuéntanos un poquito qué hacen ahí. Es bastante libre de cómo hacerlo, pero es hacer una réplica como la misma escultura, o la vasija, o el telar, y es impresionante. Este es mi primer año, así que nunca he visto cómo se hace, pero he visto fotografías y de lo que me cuentan los mismos profesores, o los que ya llevan más tiempo en esto, porque este año el programa cumple 10 años, y me dicen que es impresionante, es impactante lo que hacen los niños, lo hacen, lógicamente, con la familia, pero son unas cosas maravillosas, de repente con cosas de reciclaje, e incluso a veces se ríen diciendo que las réplicas a veces son mejores que las originales, o sea, así de buenas son. Ya, genial. Oye, bueno, y la segunda parte, la de los chicos más grandes. Ya, la segunda parte, los alumnos de séptimo a cuarto medio, se llama a reconocer nuestro patrimonio, y la idea es poder hacer una investigación de un grupo de alumnos, y también que puedan visitar el museo, pero la idea es que hagan una investigación sobre algo patrimonial de su zona, ya sea, puede ser algún alimento, o sea, alguna preparación de comida, alguna fiesta, algún monumento que haya, o edificio, algo patrimonial que lo represente, digamos. Y eso después se plasma en un video cortito de tres a cinco minutos, y eso es lo que entra en competencia contra todos los otros colegios de la zona, que participen también. Oye, qué buena idea, así que los chiquillos, y ahora que es tan fácil con los teléfonos, ¿no?, llegar y sacar fotos, ¿los dejan sacar fotos adentro? ¿Del museo? ¿Sí? ¿Se permite? Sí, sí se puede. Ah, perfecto. Así que los chiquillos, en realidad, con su grupo de profesores, etcétera, que van, pueden sacar fotos incluso de los objetos, de tal manera que después hacer las réplicas, como dices tú, o de inventar algún tipo de, no sé, de actividad, de performance, sobre, digamos, un determinado tema dentro del museo, para hacer el concurso. Claro, incluso durante la pandemia, como la idea no era dejar de hacer esto, el equipo del Museo Andino, junto con el SEM, sacaron fotografías a varios objetos, a muchos objetos, y se guardaron en una carpeta, cosa que los alumnos pudieran ver esto, y hacer réplica de lo visto, sin haber ido al museo, digamos, por un tema de que no se podía ir. Claro, claro que sí. Oye, María Isabel, cuéntanos un poquito tú, yo sé que tú tienes que ver específicamente con el museo, pero a lo mejor me puedes contestar esto, los profesores, los colegios, que quieran participar, ¿cómo lo hacen para ir al museo? Porque no es cerca, no es cerca de nada, en realidad, no es que tengas ahí al lado un colegio, ¿no? Igual tienen que ir en un bus, tienen que charladarse, etcétera. ¿Cómo lo hacen para llegar allá? Bueno, tenemos una alianza también con las municipalidades, este programa partió con una alianza muy importante, donde son parte de que este programa resulte, son las municipalidades que son los que ponen a disposición de los colegios y las escuelas municipales, los buses, y esa coordinación se hace a través del SEM, y llegan acá esos niños, gracias a esa movilización. Ya, perfecto. Oye, ¿tú cuánto tiempo que estás ya en el museo? Bueno, me dicen la momia del museo. Llevo 16 años, el museo abrió en 2006, yo llegué en 2007, así que llevo muchos años acá, es mi segunda casa. Qué buena, así que tú sí que has visto muchos de los concursos estos que recién Pilar nos decía que ella no había podido, porque está recién llegada, pero tú sí has visto estos concursos. ¿Cuánto tiempo después les empiezan a llegar? ¿Cómo lo hacen? Porque obviamente el concurso no se hace ahí. Ellos se llevan la idea y la actividad para la casa, ¿no es cierto?, para el colegio. Sí, mira, ellos primero hacen un recorrido, entran a un mundo que no sospechan lo que es este museo, que es como un lugar silencioso, con acústica, y que de repente entran a una sala donde se encuentran con cientos de objetos, con cientos de objetos que van reconociendo y aprendiendo a través de la visita guiada, y así es lo que permite que estos niños puedan salir felices, se van muy contentos con un aprendizaje, los profesores también es un apoyo, los profesores, y, bueno, estamos volviendo a la normalidad y la idea de que los niños vengan, tengan esta experiencia dentro del museo. Perfecto. Oye, ¿y cómo lo hacen por el tema de los concursos? Me interesaba a mí. ¿Qué pasa con eso? A ver, los chicos se fueron, el profesor arma alguna actividad, y hacen, entonces, estas acciones, estas esculturas, estos, no sé, a lo mejor inventan una canción, ¿no? Y se las hacen llegar. Tú me estás mostrando ahí algunas cosas. A ver, cuéntanos. Sí, me hicieron llegar algunas réplicas que tenemos de los niños del SEM de otros años. Ya cumplimos 10 años con este proyecto, que además, lo maravilloso de esto también, que fue avanzando, fue que las réplicas, que participan más de 200 niños, hasta 300 niños, son elegidos trabajos para ser expuestos en el hall del museo por tres meses. Los turistas, los extranjeros, los chilenos que visitan el museo, pueden ver las obras de arte que hacen estos niños de nuestra zona del México. Balsas de tres palos de miniatura, hechas con palos de escoba. Tenemos también, generalmente ocupando materiales de reciclaje. Acá tenemos una clava hecha con cartón, y le pusieron un poquito de arena. Tenemos un tocado también. Tenemos unos lulos de papel, le pusieron plumas del plumero de la casa. El ingenio y la creatividad de los niños también es parte del aprendizaje, y el que ellos sean protagonistas en una exposición en el Museo Andino, donde todos los visitantes elogian y se emocionan con los trabajos que aquí se exponen. Pero además, hay que decir que las municipalidades, por lo menos algunas de las que participan, exponen los trabajos antes en sus centros culturales, y muchos de ellos también en sus colegios. Entonces, esta muestra es itinerante en muchas partes. Sí, lo entretenido es que el colegio primero hace una exposición, y ahí es cuando nosotros vamos y sacamos los mejores trabajos. No es que llevemos todos los trabajos de los alumnos, porque imagínense que es de primero a sexto básico de muchos colegios. Entonces, no es abarcable. Entonces, como decía Isabel, hace una exposición en el colegio, muchas veces eligen las mejores de la comuna, y se lo llevan a la municipalidad, y nosotros elegimos los que están allá. Entonces, depende de cada comuna, pero cada municipalidad. Pero sí, se hacen muchas exposiciones. Buenísimo. Oye, Marisa, a ver, tú me estabas mostrando, yo estaba con la cámara puesta en pilar, y tú me estabas mostrando una vasija. ¿Me la puedes mostrar de nuevo? Espérame. Dale. Esta vasija la hizo algún alumno de segundo básico, probablemente porque el comienzo partió solo con segundos básicos, y hoy día estamos abarcando desde primero a cuarto medio. Bueno, esta vasija la hizo, es un jarro especial, pulido, losa cerámica negra, muy livernita, hecha de papel también. Lo otro importante también destacar que en estos trabajos que hacen los niños, algunos son bien sofisticados, y participa la familia también. En este programa, el SEM ha enfatizado el trabajo con los padres, con los hermanos, con los abuelos, que también participan, tallan, y son parte del producto final que llegan los vasos de oro. Bueno, ¿podrías ponerte el tocado otra vez para poderlo ver? Feliz. ¿Qué les parece? Pero buenísimo, buenísimo, te queda espectacular. Oye, yo iba a preguntar justamente eso, ¿qué pasa con los niños? Esto es una cosa ya, ¿qué pasa con los niños, por ejemplo, cuyos trabajos no son elegidos? Porque de alguna manera como que todos son ganadores, ¿no es cierto? Mira, ahí nos están mostrando ocho tocados de pluma, el plumero completo. A ver, espérame. Ahora, cuéntame, Chata. Este es un tocado Inca. Bueno, la Pilar puede contar un poco más de la pregunta que acabas de hacer. Lo que pasa es que, a ver, a pesar de que se hace un concurso, el concurso per se no es la finalidad, sino que es lo entretenido de poder participar, de poder hacer esto, de poder aprender. Es otra forma de incluir este contenido en su vida y la idea, al final, es poder encontrarse y enamorarse de estas culturas precolombinas o en el caso de la, de la, de lo, patrimonial, perdón, enamorarse de su tierra. Entonces, sí, se hace un concurso, pero no es la finalidad, finalmente. O sea, como no, la idea es el aprendizaje y el amor de los niños hacia esto. Exactamente. Ahora, justamente tú dijiste la palabra clave, el tema del aprendizaje. ¿Cómo lo hacen para llegar, por ejemplo, a los colegios, a los distintos colegios? Me contaba recién María Isabel que tienen un convenio con las municipalidades, pero también supongo yo que pueden participar colegios que no son municipales, colegios que son particulares, los subvencionados, etcétera. Cuéntame, ¿cómo lo hacen? Porque yo no sé, la verdad, no sé si todos los profesores sepan de la existencia del museo y de este programa. ¿Cómo lo hacen para llegar a ello de tal manera de que, a ver, el profesor, bueno, está de cajón, que si estamos hablando de artes plásticas, estamos hablando de música, estamos hablando de ciencias naturales, los profesores van a tener, cierto, muy arraigado la ligazón con esto, pero tú me puedes decir de repente, bueno, y un profesor de matemáticas, un profesor de física, un profesor, ¿cómo lo hacen para acercarse con sus materiales a estos profesores? ¿Qué les dirías tú a ellos? ¿Cómo llegan a ellos? Bueno, como decía Isabel, nosotros sí, tenemos como unas alianzas con las distintas municipalidades, nosotros hablamos directamente con la persona encargada de los colegios de cada municipalidad, con los sostenedores, y es a través de ellos que nos comunicamos con las distintas escuelas o liceos. Ahora, justo este año es bastante más especial porque es el primer año que lo vamos a hacer después de la pandemia, en el cual además se amplió mucho el programa porque como te contaba antes, Isabel era, antiguamente era solo segundo básico y ahora se abrió todo de primero a cuarto medio, entonces es primera vez que nos vamos a enfrentar a algo presencial con tantos cursos, abarcando tantos cursos. Entonces, para hacerlo un poco más abarcable, lo que primero quisimos hacer es continuar con los colegios o liceos que nos acompañaron durante la pandemia, aquellos que participaron con nosotros durante la pandemia, que fueron 11 colegios de la zona. Nosotros los llamamos particularmente a ellos, pero aún así se abrió un poco más. A través de los sostenedores igual llamaron a otros colegios y todos los que quisieron acudir nosotros los aceptamos. Actualmente hasta el momento han respondido como 22 ya el doble. Antiguamente creo que eran como hasta 50 colegios, una cosa muy grande. Entonces, a medida que vaya avanzando en el tiempo vamos a ir viendo cómo seguimos abarcando esto porque la idea obviamente no es cerrar las puertas a otros colegios, pero sí queríamos empezar de a poco para poder hacerlo bien. Por supuesto. Ahora, yo pensaba, me acordaba de la época en que yo estaba en el colegio y en realidad yo no sé si les pasa a ustedes, bueno, tú eres, Pilar, tú eres muy jovencita, pero en general igual yo creo que, a ver, ¿de qué más te acuerdas tú del liceo o del colegio o de la escuela donde estuviste? ¿De el profesor X o de cuando fueron y los sacaron a hacer alguna actividad afuera, de cuando fueron al hospital a hacer una actividad solidaria, de cuando fueron más que de la clase misma, ¿no? Yo creo que uno, esas son las cosas que más me quedan y las que más influyen en nuestro futuro. ¿Les parece? ¿Tú piensas lo mismo, María Isabel, o no? Sí, sin duda. O sea, en mi época también, si tú me dices, Artilo, acuérdate de las cosas entretenidas que hiciste, ¿a dónde fuiste? Por supuesto que los museos, los paseos, los lugares que a uno le quedan inmediatamente grabados, la experiencia finalmente, el que también sea, nosotros tratamos de hacerlo lo más acogedor posible para que los niños se sientan en su casa, sea como un juego, una invitación donde también aprenden. El hacer una réplica con la familia, no solamente aprenden ellos, aprenden la familia completa y se empiezan a acordar de los incas y donde vivían, entonces un aprendizaje que se extiende y queda grabado por la experiencia, por eso venir al museo sin duda es lo mejor. Hoy día que estamos volviendo a la normalidad esperamos que todos los colegios y no solo los del programa del SEM, todos los colegios están cordialmente invitados al museo, no van a tener un concurso de réplica como los colegios que están establecidos por el momento, pero sí pueden acceder y también tienen reserva de visita guiada para cuando estén conveniente. Oye, cuéntenme, a ver, yo no sé cómo, cómo lo hacen con los profesores, bueno, yo supongo que van con profesores ad hoc que saben del tema, pero obviamente hay muchos que van a ir a lo mejor a cargo de, y no saben con qué se van a encontrar dentro del museo, entonces ahí hay un guía, ¿no?, que les explica, que les cuenta, etcétera, pero material anexo, yo creo que tú tocaste una cosa re importante, lo hacen con la familia, pero la familia a lo mejor no sabe del tema o no le puede sacar el mayor provecho que se le pueda sacar a esa actividad, a esa visita. ¿Hay algún tipo de material anexo que ayuda a los profesores, por ejemplo, o a las familias? ¿Cómo lo hacen con eso? ¿Cómo coordinan eso, Pilar? Bueno, depende del profesor, los profesores al final están invitados de cualquier asignatura, no necesariamente tiene que ser de historia, entonces si quiere ir el profesor de arte por los dibujos que tiene, también puede ser, no está cerrado a ninguna asignatura, y con respecto a los papás de que no saben del tema, no importa, porque al final puede ser el mismo niño el que les cuente, y ese es el aprendizaje significativo que es lo que nosotros estamos buscando, de que puede también ser el mismo niño que le enseña a su papá o a su papá, se hace de esta forma, mira, lo hacían así, ¿por qué tal y tal cosa? Porque al final lo que nosotros buscamos no es que el niño aprenda mucho más sobre el contenido mismo, sino que quede arraigado en él, ese aprendizaje significativo de que va a decir como, qué rico haberlo hecho con mi papá, yo mismo le puedo enseñar algo, incluso que puede haber sido que le cuenta, quiere hacer algo de, no sé, de la cultura guasa, y le puede contar una historia de su propia familia, entonces al final eso es lo que estamos buscando, ese aprendizaje significativo, no solamente del contenido, sino que también del vínculo con la familia, el vínculo con la tierra, el vínculo con la comunidad, entonces, entonces sí, ese no es nuestro, el aprendizaje per se, el conocimiento de aprenderse de memoria, no, no es lo que estamos buscando así de lleno, sino que es esto otro. No, perfecto, si está claro que la vivencia es la más importante, perdona, me querías decir algo María Isabel. Sí, quería comentar al respecto, como yo estoy aquí en el museo mismo, y muchas veces abajo en recepción, los papás vienen, vienen los fines de semana, traen a sus hijos cuando están metidos en el programa, aprovechan de venir, los niños les muestran lo que vieron del museo, también tenemos la página web. A eso quería llegar justamente, ustedes tienen una página muy buena donde explican cuestiones, cuéntanos un poquito. La página web del SEM y el Museo Andino, tenemos material educativo, hay una pestaña que dice, por lo menos el del museo, el del SEM, no me lo sé de memoria, dice educación, material educativo, pueden desplegar videos, pueden desplegar fotografías, tenemos las fotos de los objetos, porque si a lo mejor no pueden venir porque es lejos, pueden meterse al mundo del museo a través de nuestra página web y pueden descargar material, sacar réplicas con fotografías, de objetos del museo que subimos especialmente para los niños que no pueden volver o no se acuerdan cómo era la pieza que les gustó exactamente y además tienen también acceso a la página del SEM. Sí, pues sí, además llegaron muy entusiasmados de la visita, les pueden explicar a los papás y entrar y poderles comentar un poco más y a lo mejor incluso hacer esta visita virtual guiada por el propio alumno, explicarles dónde estuvo, qué es lo que vio, de qué se trata cada cosa que está ahí. Oye, chiquillas, encuentro que la labor que están haciendo es súper buena, ojalá que todo el mundo pudiera asistir. para los alumnos, una última cosa, para los colegios que van, ¿la visita es pagada? ¿Tienen que pagar? Gratuita. Es gratuita. Gratuito. Para los papás, las familias que quieran ir el fin de semana, etcétera, que están fuera de este, ¿también es gratuita o se paga? El Museo Andino es gratuito siempre, todos los días que está abierto en el año, de martes a domingo abierto al público de 10 a 5 de la tarde, horario continuado, libre. Solo los colegios se quieren tener visitas guiadas como colegio, tienen que hacer una reserva a través de la página y todos los que son los colegios SEM, de Maipo, más cerca de la cultura, este programa específico, es a través del SEM y Pilar. Ya, genial. Mientras nosotros hemos estado conversando, han ido apareciendo ahí, aquí abajito, ¿no es cierto? Todos los contactos o cómo comunicarse o cómo llegar, cómo inscribirse, etcétera, para participar e ir a una de estas visitas educativas al Museo Andino. Muchas gracias, Pilar García Huidobro, coordinadora de Maipo, más cerca de la cultura, y a María Isabel Villalón, relacionadora pública del Museo Andino. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes, y a María Isabel Villalón. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, también por haber estado hoy día con nosotros en esta, un poquito de visita a un patrimonio que hay que ir de todas maneras, ¿no es cierto? Así como dice, al Museo Andino del Patrimonio Maipo, hay que ir. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. esto fue Punto de Encuentro. ¡Gracias!